Bueno, muy contento de estar aquí, vinimos hace una semana, estamos en Punta del Este y bueno, justamente para este evento que, bueno, Rodrigo Cruzones viene haciendo muy contentos, así que vamos a estar este sábado, que invitamos a todo el mundo a venir al Casino Nogaró, al Bar Fortuna, donde se va a hacer un desfile va a ver, este, bueno, que vamos a estar cantando, compartiendo esto es para todos los curiosos, viste que hay mucha gente curiosa con esto, místico y todo bueno, así que los invitamos a todos, junto a Chincha Zavala que vamos a estar terminando shows, una entrada gratuita, así que exageramos a todos por acá y bueno, vamos a disfrutar, disfrutar la noche, algo nuevo, algo diferente